Como este carro que ustedes están viendo a mi espalda, que está intentando pasar estos huecos, miren ustedes. Se han identificado desde finales de febrero más de 500 huecos en la ciudad de Bogotá y se han pintado. Lo ha hecho un movimiento llamado Empecemos, que lo que busca por supuesto es ayudar a la localidad y hasta hoy no han tenido ninguna respuesta de la alcaldía. Esta es la historia en semana. Estamos en la calle 142 con carrera 18. Estamos entre la avenida 19 y la carrera 15, señalizando todo lo que está mal en esta vía, que la verdad son bastantes huecos. Me dicen que esto está más o menos así hace cuatro años y que hay muchos accidentes, que los vecinos se quejan constantemente. De acuerdo, esto lleva cerca de cuatro años. Los vecinos se quejan de que ha habido accidentes para motociclistas, para bicicletas, para carros. Las personas no pueden transitar por la vía, pero no solamente son los huecos en los carros, no solamente son los huecos en las vías, también son los problemas en los andenes en la avenida 19, que estuvimos señalizando hace un poco y marcamos más de 35 baldosas el día de hoy. Esto no es solo acá, pasa en todo Bogotá. Ustedes han hecho un trabajo arduo. ¿Cuántos huecos han señalizado hasta el día de hoy? Bueno, hasta el día de hoy hemos señalizado 467 huecos y marcado 23.531 baldosas en toda la ciudad. ¿En qué localidades y qué barrios de la ciudad? No, eso sí estamos en las 20 localidades y la verdad por todas partes, los huecos no discriminan de norte, sur, oriente, occidente. Los andenes también están en pésimo estado en toda la ciudad. La verdad el espacio público de Bogotá está en coma y nosotros lo que estamos haciendo es hacer visible esta problemática para que la alcaldía vaya y lo arregle. ¿Qué es más grave, lo de las baldosas o lo de los huecos? Uy, la verdad yo creo que ambos son tenaces, ambos se vuelven trampas mortales para peatones, carros, para todas las personas que queremos transitar por la ciudad. Según el IDU, cerca del 12% de los andenes están en mal estado, pero nosotros creemos que ese número es mucho, mucho más alto. Pues la prueba de eso son las denuncias que recibimos constantemente a través de las redes sociales, donde los bogotanos todos los días nos escriben reportándonos vías que llevan años sin arreglar, andenes donde nunca le hacen mantenimiento y pues bueno, esto está ocasionando que muchas personas sufran accidentes, que se partan, hemos sabido de personas con fracturas de radio, fracturas de tobillo, tronchaduras y bueno, la salpicadura que eso sí creo que es lo menos grave que puede pasar, pero es una salpicadura que a todos nos ha pasado. Claro, ¿cuántas denuncias reciben ustedes por redes sociales más o menos al día? Al día estamos recibiendo entre 19 y 23 denuncias de zonas en Bogotá en mal estado. ¿Qué les dice Claudia López? ¿Qué les dicen desde la alcaldía? No, hasta el momento la alcaldía no nos ha contactado a nosotros, nunca nos han escrito ni siquiera un correo electrónico. Ni siquiera para venga, tengan para pintura, ¿cómo hacen para los materiales? ¿Cómo sacan esta plata para ayudarle a la gente de Bogotá que vean estos huecos y estas dificultades? No, la verdad nosotros somos un movimiento cívico, un movimiento que nació desde la ciudadanía y nosotros pues recibimos donaciones de todos ustedes a los que les estoy muy agradecido porque eso es el combustible que nos motiva primero a seguir adelante y de ahí sacamos las materias primas, la pintura. Me acuerdo este fin de semana recibimos un mensaje por Instagram, le compartimos a la señora el contacto de nuestro proveedor de pinturas y ella nos donó muy gentilmente 300 mil pesos que nos tienen hoy acá gastándonos las pinturas que nos donaron el fin de semana. Es como un clamor general de la gente, de todos estos desperfectos y de todas estas malas gestiones de las entidades locales y distritales. Pues yo creo que el mensaje para ellos es que pues haga su trabajo, que nos garanticen por lo menos un sendero, tanto de malla vial como sendero peatonal en perfecto estado pues para evitar accidentes. ¿Qué le dirías al próximo alcalde de Bogotá? Al próximo alcalde de Bogotá le diríamos que Bogotá se merece lo mejor y en este momento no lo estamos teniendo. Y no solo son los huecos, también son las baldosas. En Bogotá van más de 24 mil baldosas como estas, pintadas así, de rosado y con una X negra. Así que si ustedes ven alguna de esas en la ciudad, tengan cuidado porque es una trampa mortal. Nosotros somos el primer canal digital de Colombia, déjenos sus comentarios y esta nota usted la va a encontrar en www.semana.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!